Anoche murió el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Shams de un infarto, tenía 79 años, estuvo más de un cuarto de siglo al frente del sindicato, llegó en 1993, fue perillista de toda la vida, estuvo envuelto en escándalos después de las elecciones del 2000, lo recordarán, se le acusó por haber desviado dinero del sindicato de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. El caso conocido como Pemex Gate, pero no le pasó nada, fue diputado y fue senador del PRI, sus hijos allá por el 2012 se vieron envueltos en controversias cuando presumían sus yates y sus riquezas. En 2017 Romero de Shams fue reelegido por cuarta ocasión para ser secretario del sindicato, dejaría el cargo en 2024, sin embargo en octubre del 19, pues a un año de iniciado el sexenio, el presidente López Obrador, Romero de Shams renunció luego de que se presentaron denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República, se le señalaba por lavado de dinero, delincuencia organizada, pero las denuncias no prosperaron. Dos años después se conoció que Romero de Shams seguía cobrando su sueldo, y en marzo del 2021 el propio presidente López Obrador en una mañanera anunció que Romero de Shams había presentado su renuncia al sindicato de Pemex. Y así al margen de las acusaciones, totalmente al margen de la atención pública, murió este hombre que durante poco más de un cuarto siglo, 26 años, encabezó el sindicato de Pemex, lo estaban velando en el Panteón francés. Bueno, murió Carlos Romero de Shams.